Debido a que la delincuencia juvenil creció alarmantemente y a que los estudiantes comenzaron a boicotear las escuelas, las autoridades aprobaron un acta llamada como Paral Royal para hacer una reforma educacional. La peli comienza mostrándonos un chico llamado Shuya, cuya madre falleció cuando era un niño y cuyo padre se suicidó dejándole solo unas notas de ánimo. Luego vemos al profesor de un aula cuyos alumnos faltaron a clases porque simplemente se les dio la reverenda gana de hacerlo, a excepción de una chica llamada Noriko que fue la única en asistir. Este muchacho me llena de orgullo. Al salir de clases, un chico que seguramente se llama Brian, ataca al profesor con un cuchillo y se da la fuga, siendo ese el detonante que hace que el profesor renuncie. Un día yendo a un paseo en autobús, la chica del inicio le regala unas galletas a su crush, que es el mismísimo Shuya, que tiene un mejor amigo que se llama Nobu. Poco después, Shuya despierta y se da cuenta de que todos se quedaron dormidos y que hay unas personas extrañas en el autobús. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Al llegar a su destino, ven que todos les pusieron unos collares metálicos y que un helicóptero aparece trayendo al profe del inicio. El profe entra en el aula en el que todos están y presenta a dos nuevos estudiantes de intercambio, uno llamado Kawada y otro llamado Kiriyama. Les dice que todos fueron elegidos para el programa del Battle Royale, que consiste en que todos se maten entre todos hasta que solamente quede uno vivo. Yo por ahí no paso. Les enseña que mataron un profesor que se oponía a todo esto, asesina a una alumna que no estaba poniendo atención y les pone un video explicativo sobre las reglas del juego. Básicamente les dice que están en una isla desierta, que sus collares tienen su ubicación en tiempo real, que la isla está dividida en secciones que se convierten en peligrosas de acuerdo a unos horarios y que los collares se explotarán si tratan de quitárselos. Todo terminó señores, no tenemos escapatoria. Nobu comienza a hacer todo un escándalo y provoca que el profe active su collar para demostrar que esos aparatitos sí funcionan de verdad. Para ya comenzar con el Battle Royale, la chica del video les advierte que solamente tienen 3 días para acabar el juego y les dice que todos tendrán mochilas con un arma diferente que puede variar en utilidad. Los chicos van saliendo de uno en uno, hasta llegar a nuestro amigo Shuya, que antes de irse le dice a Noriko que le estará esperando afuera. Cuando sale, ve a algunas personas comenzando con el enfrentamiento, en el que hieren en el brazo a Noriko y en el que mueren 2 personas de las 40 iniciales. Al revisar sus mochilas, solo encuentran una tapa de olla y unos binoculares. Y mediante unos flashbacks, nos enteramos que Nobu estaba enamorado de Noriko y que por eso Shuya decidió cuidar de ella. Por otro lado, vemos a varias personas más, como a Kiriyama que mata a 5 personas sin haber tenido ayuda. A dos parejas de enamorados que se hacen el auto-kill para no participar de la masacre. Y a la mejor amiga de Noriko, muriendo a manos en la más sanguinaria de las chicas, llamada Mitsuko. Luego de esto son atacados por un tipo con un hacha, que termina perdiendo ante Shuya, que es el que le da el hachazo final. Justo después, otro tipo se aparece apuntándolos con un arma, que es asesinado por Kawada, que es el otro tipo del intercambio. Esta las pregunta por las armas que les tocaron, y como ve que no tienen nada bueno, simplemente los deja vivir. Ni siquiera tuve que pedírselo. En eso que estaban hablando, unas chicas comienzan a gritar mediante un megáfono, diciendo que no se quieren matar entre ellas, y proponiendo que todos se reúnan pacíficamente para hablar del asunto. Shuya quiere ir a unirse con ellas, pero Kawada le dice, no seas tan grédulo McFly, ya que el ruido va a traer la atención de muchas personas, entre las que puede haber algunas personas malas. Efectivamente, hasta ese lugar llega Kiriyama, que no espera ni un segundo para matarlas. Por otro lado conocemos a Sugimura, que estaba corriendo por toda la isla buscando a su crush y a su mejor amiga. En el camino se topa con tres chicos, cuyo líder que sabe de informática, descubre que los collares también tienen micrófonos con los que los espían. Por esto le escribe a los demás, para que vayan a conseguir unos ingredientes, para hacer una bomba y atacar la sede central. A eso se le llama estrategia. Luego vemos que la mejor amiga de Sugimura, estaba siendo acosada por un tipo para hacer el frutifantástico. Tanta es su insistencia, que la amenaza con obligarla a hacerlo si ella no acepta. Y por esto comienza una pequeña pelea con él, en la que ella sale ganando. Creo que el estafador resultó estafado. Como si fuera poco, luego de esa pelea se encuentra con la loca de Mitsuko, que le dispara y le da en el estómago. Toda moribunda va caminando lejos de allí, hasta que se desvanece y finalmente se encuentra con Sugimura, del que solamente consigue despedirse antes de morir. Como las muertes bajaron considerablemente en las últimas horas, el profe añade más sectores peligrosos en toda la isla. Noriko que se estaba comenzando a sentir mal, debido a una infección y herida que le hicieron, es llevada por Shuya a un lugar que solía ser una clínica. Aquí se encuentran de nuevo con Kawada, que los ayuda dándoles antibióticos, y que más tarde les cuenta que solía tener una enamorada con la que participó en una anterior Battle Royale. Él la protegía de todos y mató a varias personas por ella, hasta que llegaron al final del juego, en el que activaron sus collares para que uno de ellos se matara. Ella la atacó cuando se estaban despidiendo, y debido a su traición, a Kawada no le quedó otra opción que defenderse y matarla. Es por esto que Kawada ahora está buscando entender por qué su enamorada sonrió y le dijo gracias antes de morir. Aparte de esto, les cuenta que hay una manera de escapar de la isla, y les da un arma para que se protejan de las personas malas. Luego de esto aparece Kiriyama a las afueras del lugar, persiguiendo a su futura víctima, que casi se libra de él, gracias a un chaleco antibalas, del que Kiriyama se da cuenta luego de unos segundos. Luego de matarlo, escucha ruido dentro de la casa, y les lanza la cabeza del otro tipo con una granada en ella. Shuya sale a distraerlo y lo desvía de la casa por un lugar en el que también estaba Sugimura. Este último escucha los disparos y también le entra la pelea, hasta que no les queda otra manera de salvarse que saltando al mar. En el segundo día, Shuya amanece dentro de un faro al que Sugimura lo llevó. Allí se encuentra con una chica que le dice que hubieron varias muertes en el tiempo que estuvo inconsciente, pero las que no estaban Noriko ni Kawada. Shuya le cuenta que Kawada tiene un plan para escapar de la isla y que se unan a su grupo para que todos puedan irse. La chica va a contárselo a sus amigas, pero una de ellas, que vio como Shuya mató por accidente al chico de la hacha, sigue sin poder creer en su inocencia. Se ofrece llevarle comida y le pone un poco de veneno pensando que es una mala persona. Antes de poder llevarla, aparece otra chica que comienza a comer de ese mismo plato. Los efectos aparecen luego de unos pocos segundos, provocan la muerte de la chica y causan histeria entre las demás que se preguntan quién fue la culpable. Luego de un gran tiroteo entre todas, irónicamente, solo queda viva la tipa del veneno. ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero bueno, esto no dura mucho, ya que al salir del faro, Shuya mira abajo y ve que la tipa del veneno también se hizo el auto-kill al no poder lidiar con la culpa. Shuya que estaba muy mal herido por la caída, tiene recuerdos sobre su padre, sobre la escuela y finalmente sobre Nogu, dándole ánimos para que continúe en su búsqueda de Noriko. Para su mala suerte, Noriko que también había salido a buscarlo, se encuentra con la mismísima Mitsuko. Justamente se aparece el profesor de la nada, asusta a Mitsuko y le entrega un paraguas a Noriko cuando ve que Shuya está llegando. En otra parte, volvemos a ver a Sugimura, que es disparado por nada más y nada menos que su mismísima Crash, que estaba asustada porque pensaba que él la quería matar. Antes de morir, Sugimura le confiesa que siempre estuvo enamorado de ella, por lo que su Crash se siente mal por esto y se queda lamentándose junto a él. Mitsuko que estaba por allí, escucha el ruido que hicieron y aprovecha que está distraída para matarla. Luego de esto, vemos un flashback de Mitsuko cuando era niña, en la que tenía un padrastro que trataba de aprovecharse de ella, y en el que nos dan a entender que fue la primera víctima mortal que tuvo. En eso que estaba recordándolo, se encuentra con Kiriyama, que obviamente le ataca con todo lo que tiene, mientras Mitsuko se trata de defender inútilmente porque el tipo tenía un chaleco antibalas. De esta manera, es que Mitsuko muere y solo quedan 7 personas vivas en la competencia. El informático que tenía a sus otros dos amigos, logra hackear el sistema del Battle Royale y desactivar los collares para trasladar la bomba hacia la sede central. Antes de irse llevando la bomba, aparece Kiriyama disparando a todos y frustrando el plan que tenían. Aun así, como su último aporte a los sobrevivientes, el informático activa la bomba antes de morir en un intento por matar a Kiriyama. Este hijo de fruta sobrevive a pesar de esto y tiene un enfrentamiento final con Kawada. Solamente vivo los tres llegan al borde de la isla donde Kawada les dice que todo fue una trampa y que la manera de salir de la isla que él decía era engañándolos y matándolos al final. Al escuchar dos disparos mediante los micrófonos de la sede central, el profe les dice a los militares que se vayan porque el juego ya terminó. Finalmente Kawada llega a la sede. Conversa con el profe que se da cuenta que el collar de Kawada no funcionaba, ya que este último había hackeado los collares mucho antes de que el informático lo hiciera. Justo en ese momento llegan Noriko y Shuya y escuchan al profesor decir que siempre estuvo a favor de Noriko y que ella era la única persona decente como para merecer ganar. Eso explica muchas cosas. Ya que lo único que falta es matar al profesor y escapar de la isla, el profe les apunta diciéndoles que si ellos no lo hacen, él lo hará. Como Noriko es tan buena que no puede hacerlo, Shuya le dispara en su lugar revelándonos que el profe nunca tuvo la intención de herirlos porque su arma era de juguete. Antes de morir, el profe conversa con su hija que no le da importancia cuando se estaba tratando de despedir. Pero bueno, Shuya, Noriko y el herido Kawada escapan en un bote de los afueras de la isla. Este último les dice que al fin entendió la sonrisa que tenía su novia antes de morir, ya que se siente agradecido y feliz de haber conocido unos buenos amigos como ellos. Y la película termina con Kawada muriendo por los disparos de Kiriyama, con los chicos llegando a la ciudad donde los declararon como fugitivos y dándonos a entender que seguirán juntos y decididos a sobrevivir. Y los mejores comentarios van para Dragón 2002, Alejandro Enríquez, Kenny Saruma, Nelly Tibete, Cristian Anko y Daniel Paredes. Now I'm a believer, not a trade.